hello 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 saludos saludos aquí los espero todo el fin de semana 15 de julio a las 6 de la tarde tenemos la misa de sanación y liberación voy a estar ungiendo a todos con el aceite del buen samaritano ok y el sábado 16 de julio a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde tengo misas de sanación y liberación vengan todos por favor el domingo tengo yo cinco misas que celebro una misa a las nueve de la mañana en español a las once y media en inglés a la una y media en español tres y media en español y cinco y media en español para que vengan saludos saludos acuérdense no mi mamá está aquí todo el fin de semana para que la vengan a saludar porque ya sabes que el día de la noche a gente en español para que se quede por venir a la iglesia y conocerlos suceso hoy en español «I am still here waiting at the church Saturday and Sunday and I wanna say hello hello for everyone» «No que los estaj esperando todo el fin de semana y jutro też pojedziesz» «jutro, lo que lo se está esperando todo el fin de semana y jutro też powieces» Sábado Sábado No A las tres A las tres Y a las seis Y a las seis De la tarde De la tarde Vengan todos Vengan, vengan todos No sean gachos No sean gachos Y el domingo El domingo También También Vengan todos Vengan todos Los espero Los espero Gracias 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 Gracias